¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Super Paper Mario Estábamos en la mansión de Merlí Encerradicos Con una deuda de un millón de rubíes Y... bueno El tema es que... Habíamos conseguido la contraseña Bueno, habíamos conseguido a Flaquez El pixelito este ¡Ah! Tengo que volver a teclear la contraseña Vaya Bueno 119-63 De acuerdo Venga ¿Pues si cada vez que es algo tengo que volver a teclear la contraseña? Vaya gracia Bueno, habíamos conseguido la contraseña Y ahora habíamos dicho Que aquí se va a poner Mario a girar Que... Que vamos a generar aquí electricidad Venga Este es el generador VIP Ponte a correr y genera vatios Y llévate unos rubíes No da diferencia con la otra sala Aquí conseguirás rubíes mucho más deprisa Vaya, un nuevo roedor ¿Quieres ganas de conseguir rubíes? ¿Quieres trabajar aquí? Soy impaciente Vale, supongo Espera un momento ¿Moveo, roedores? A veces... Me paro de... Me paro a pensar y digo ¿Por qué hago esto? La respuesta es bien sencilla Porque me lo paso en grande ¿Empiezas ya? Buena respuesta Ahora súbete ahí Pequeño roedor ¡Muévete! Bueno Y aquí Simplemente Hay que ir haciendo ¿Vale? Y de esta manera Genero... Genero rubíes Bueno Genero electricidad Y me dan rubíes Necesito llegar A... Hemos dicho Que eran 10.000 Para que me pagara... O sea Para poder pagar A un tipo Para que me diera Una información muy valiosa Que probablemente Sea la contraseña De... De la caja fuerte Y probablemente La propia caja fuerte Haya un millón de rubíes Que se los doy directamente A Merrick No me acuerdo exactamente Pero yo creo que era algo así ¿Vale? Es bastante simple Obviamente Si tienes que estarte aquí Dos horas Dando vueltas Así Hombre Puedes hacerlo Por poder se puede Pero... Estar a otra manera Más rápido ¿Vale? Entonces por eso Yo creo que... Voy a estar un par de segunditos más Y ya pararé Yo que sé cuánto se necesita El tema es que No llega al máximo De electricidad Llega ahí Pero le falta Le falta la última La última barra Bueno Vamos a ver Sí Vamos a ver ¿Cuántos millas? Has conseguido Tres mil Trescientos veinte Bueno Pues ya estaría Incluso además Hostia Mira Que redondo Once mil doscientos Vale Pues ahora sí He pegado un cortecito Porque es que Si no hubiera sido demasiado Vale A ver Aquí A la última sala La última sala Y a ver Sí Buena elección Presta atención Mimi Se echó la siesta Y empezó a hablar en sueños El caso es que dijo 412 628 16 41 26 28 16 A ver Quizá Quizá me podría acordar Quizá Pero Por si acaso Me lo voy a apuntar 4126 28 16 4126 28 16 Ahí está ¿Sería el teléfono De un Lee Que se ha echado? Ahora Ahora Vamos arriba No Vamos No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ya no está. Pero la verdadera Merlí. ¿Por qué habré dicho que tengas mucho cuidado cuando lo encuentres? Pues porque sí. Porque hay que tener cuidado. Siempre es bien tener cuidado Vale, a ver Dos salas y un punto de guardado Guarda Primera sala Vamos en orden, vamos a hacerlo bien Hola, bus A ver Pixelitos, bumbum Sala 1 Sala 3 Después de la 1 lo va a la 2 Pregunto, eh Vale Por abajo Sala 2 Uy, va, cuidado Ah, va, cuidado No 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 Vale... Sala 4. En el Mario 64 también había un... Un mocito así. Vale, no. Mierda, me caí. Podría ir con Peach. Sí, pero me da pereza cambiar de personaje. Jaja. ¿Qué cojones tengo? Venga. A ver, ¿por aquí? Anda, mira. ¿Y la otra sala que había ahí al mundo? Espérate. ¿Y esta? ¿A dónde me lleva? Por curiosidad, ¿eh? Anda. Vale. Vale, vale, vale. O sea, todo está comunicado lo uno con lo otro y lo otro con lo uno. Vale, vale, vale. Bien. Espera, no. Ahí. ¿Y ahora? Ahí. ¡Qué bien! Sí. Gracias por venir. Gracias mil. Me presento ante ti y soy la señora de la casa, la maravillosa Merlin. Riquezas tengo muchas y la vida le doy gracias porque me escucha. Sabía que pronto llegarías, hacía tiempo que te sentía. ¡He, he, 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 he! ¡He, he, he! ¡Estamos buscando el corazón puro! Eso ya lo sabía, el corazón puro es para Mario y compañía Para ti es el corazón puro, no lo he dudado, te lo juro Si lo quieres, aquí está, 10 millones de rubíes me tienes que dar Una ganga no te parece, firma aquí si te apetece Con él podrás quedarte así de fácil, sin esforzarte y no firmar Un préstamo puedes contratar, ves, todo se puede arreglar Por favor, firma aquí, no me hagas insistir, no firmar Vale, déjame pensar, esa oferta no la puedes rechazar Si un préstamo contenta te daré algo que no abunda, un champiñón mega ultra Anda, firma aquí, no me quiero repetir Que no Vale, ya lo tengo, te daré un pasmino Un pixelito de aventura y tocino De avena y tocino, no Aquí estoy generosa, es que soy la mejor y la más hermosa Venga, por favor, firma y ya veré, ya vamos Y ahí vamos No Hay que ser cabezora hasta rechazar mi oferta, como si yo fuera idiota Última oportunidad, firma aquí, ten piedad Que no Buena lección, sí señor, esa Merli no es trigo limpio No la escuches, es lo peor Mi, 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 mi No tiene sentido seguir engañando a la gente La chica que pensabas que era una sirvienta o una falsa Merli Es en realidad la leal ayudante del conde cenizo, la gran Mimi Creía que podríamos arreglar esto por las buenas, pero no va a ser posible ¡Es una pena! ¿Quieres que te arreglemos esto por las malas? ¡Por mí no hay inconveniente! ¡Vamos, Mimi! Da toda la grima y el mal rollo y el yo-yo ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Por todas partes, no solo por un lado. De nada servir a los ataques es un ser poderoso. Es difícil que lo ganes. Que los ataques no servirán de nada. Entonces, ¿qué hacemos? Mi, 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 mi. Lo mejor es que te escapes. Estoy escondida, sabrás dónde encontrarme. Mi magia puede debilitarla y te será más fácil derrotarla. Ven, házate prisa. Y veo los engranajes por dentro. Maravilloso. ¡Hala, venga! ¡Chao! Sala 5. Apúntate una por la rimanda. Mi, 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 mis pelotas. Sala 6. ¡Sala 8! ¡El flote la embrocho! ¡Hala! ¡Venga! ¡Anda, mira! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Vamos, rápido! ¡Corre! ¡Au! ¡Sala 9! ¡En el culo se te mueve! ¡Au! ¡Au! ¡Me vas por aquí! ¡Estoy un bug gordo! ¡Au! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Au! ¡Venga! ¡Hasta luego, Mari Carmen! A ver, cuidado... Vale... ¡Hala, me meto en el otro! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡No en todas y todas! ¡No en todas y todas! ¡Gracias! ¡Pues no a nadie! ¡No en todas y todas! ¡Aprima! ¡No en todas y todas! ¡Je je je je! Vaya, la de Maesita Je 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 A Merle la has encontrado Pero la buena, cuidado Riquezas tengo muchas y la vida le doy las gracias porque me escucha ¿De verdad eres Merle? Merle, en un lugar así Me da que a mi es muy fuerte A mi me falta energía y a veces también suerte Cogí el corazón puro y lo escondí en un lugar seguro Como He decidido venir la suerte me vuelve a sonreír Esa Mimi pronto pagará ¿Juntos podemos darle una lección? Juntos podremos dar una lección Si aunamos nuestras fuerzas se tuvo gran dolor ¡Esto tendrá que ser posible! MM, Mimi Mimimimiimiimiimiimiimi ¡Sí, sí, sí! La otra intenta imitarla, pero lo hace fatal. Por favor, no me agarréis. ¡Ay, hermosa! Fíjate en mí, tú eres solo un maniquín. Menudo espantajo eres, una gran impostora. Lo que nada suyo tiene. No me vengas con Elsa, si eres mucho cuento. Y además te huele el aliento. ¡Petarda! ¡Vacaburra! ¡Eso no va a ninguna parte! ¡Dejemos que decida y la que pierda que se aguante! Me parece buena idea, porque yo soy genuina y tú das bastante pena. ¡Jejeje! No pareces muy sensata. Eres una embustera y tu forma de ser te delata. ¡Jejeje! Eres mentiroso y repelente, mala como una serpiente. ¡Basta ya! ¡Bienvenidos a la sexagésima edición! Sexagésimo sexta sería edición del concurso. ¡Esa es mi Merlí! ¿Cómo están ustedes? Que empiece la gala. Vas a hacerles cinco preguntas a estas dos Merlís. Prestan mucha atención a sus respuestas, porque al final eligeras a una de ellas. Y aquí no acaba la cosa. Si eliges mal, las consecuencias pueden ser desastrosas. ¡Vamos con la primera pregunta! Hombre ideal, animal preferido, el mejor olor. Tiempo libre, deseo, saboreña, en la ducha, tu mejor rasgo. ¿El mejor olor? Esa puede ser una pregunta decisiva, sin duda. ¿Cuál es tu olor favorito? El aire fresco, lo prometo. El queso viejo me priva. Con membrillo y olivas. ¡Oh, qué interesante! Siguiente pregunta. Deseos. Esta pregunta es buenísima. ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Una bola de cristal o el último modelo? Es lo que más anhelo. Quiero un novio, por favor. Quiero tener un chico y mucho, mucho amor. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Otra pregunta más. ¿Cuál es tu mejor rasgo? Esta pregunta es crucial. ¿Cuál es tu mejor rasgo? Mis perfectas orejas hasta que me dieron un premio por su belleza. ¿Mi corazón altruista salta a la vista? A saber, siguiente pregunta, por favor. Animal preferido. ¿Qué pregunta más bonita? ¿Cuál es tu animal favorito? Un osito. ¿Y si es de peluche, me derrito? Un adorable diabillo, todo rojo y malillo. Y ahora la última pregunta. ¿De qué tratará? Tiempo libre, venga. ¿Esas sobraficiones? ¿Qué cosa te interesa? Las bolas de cristal son mi gran debilidad. Las reposiciones de los grubano. ¿Qué dan en verano? ¿Los grubano? ¿No serán los serranos? Pues bien, amigos. Ya hemos hecho las cinco preguntas. Y bien, ¿cuál es la verdadera Merly? Piénsalo bien. ¿Qué respondes? A ver, esta tiene la mosca que ha salido de ahí. O sea, las preguntas son bastante obvias que esta es falsa. Pero es que encima te ponen la mosca. Por si eres tonto y no te das cuenta. Lo has pensado bien, mira que no es fácil. Sí. ¿Cuánta emoción? Veamos si la elegida es la verdadera Merly. La tensión es máxima. Hasta yo estoy nervioso. ¡Correcto! Muy bien, es evidente. Está claro que ella miente. ¡Qué votarate! Si clavo su imitación es puro arte. Tendré que felicitarte. Como si fueras confetti. Voy a lanzarte. Crac, 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 de nuevo. Yo te animo desde aquí. Ra, ra, ra. Dale la rodilla. Vas a ver como chilla. Mira que es rápida. Va, da igual. Primero me ocuparé de ti. Mi, 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 mi. Oye, ¿y eso? Me has herido, pero si no, si en teoría soy invencible. El poder del contenedizo me protege. Ra, ra, ra. Atácala ahora. Mis ánimos especiales son mágicos por si no lo sabes. He roto su barrera mágica. ¿Cómo? ¿Esto cuándo ha ocurrido? ¡Ay! Me siento desnuda. ¿Cómo has podido? Ya quisieras ganarme. Mis ánimos podrán contigo y yo sin espeinarme. No, 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 no. ¡Au! ¡Au! Eh... ¿Puedo recoger? Sí, puedo recoger. ¡Au! ¡Somos los mejores! ¡Urra, el equipo campeón! ¡Au! ¡Ah, ahí está! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Pero cómo has podido! ¡Es imposible! ¡¿Cómo?! ¡Ay, ay, ay! Si crees que me has vencido para siempre es que no sabes nada. La próxima vez tendrás tanta suerte. ¡No lo olvides! ¡Chusma! ¡Ay! Hostia, que se me pasa de largo ya el capítulo. Un trabajo excelente. El corazón puro está a salvo y el más lejos para siempre. ¡Mil quinientos años han pasado! ¿No te parece demasiado? ¿La misión ha terminado? Estoy contenta. ¿Lo has notado? ¡Una cosa debo decirte antes de que se me olvide! El pronóstico es claro más leído. O eso he oído. El libro cuenta que esperamos junto al corazón puro, muy alerta. Pero algo hay que debes saber y que en sus páginas no podrás leer. Hay otra profecía gracias a los cuatro seres. El fin del corazón del caos llegaría. Cuatro héroes unidos para atraer la luz y acabar con el enemigo. Eso dice esta profecía, que el dolor daría paso a la alegría. ¡Cuatro! ¿Cuatro héroes? Hace que no salí a mí. Mario, Peach... Estoy segura de que los dos primeros héroes sois. De vosotros depende ayer vosotros dos. Eso pienso yo. Mi intuición me dice que ya los conocéis. No sé si me entendéis. Y ha llegado el momento de que cumpla mi juramento. Aquí lo tenéis, el gran orgullo para vosotros un corazón puro. Ahí está. Ahí está el corazón puro. ¡Has conseguido un corazón puro! Fin del capítulo. Mimi, la ayudante del condecenizo, había puesto una trampa a Mario y sus amigos. Pero con la ayuda de Merlí, defensora del corazón puro, el problema se solventó. ¿Quiénes eran los dos héroes que Merlí mencionó? Mario debía encontrar cinco corazones puros y sabía que esto era solo el principio. ¿Quieres guardar? Sí, y lo dejaremos ya. Que además ha quedado bastante más largo este capítulo. Porque como... He hecho tres capítulos en dos. El anterior, el otro había quedado muy cortito. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.